Amigas, pues ya regresé, como les dije, hoy les iba a hacer otro video, aunque fuera de madrugada, pero se los iba a hacer y aquí estoy cumpliendo, son exactamente, déjenme ver, la 1 con 19 de la mañana en mi bello México. Y bueno, hoy solamente voy a mandar dos saludos, voy a mandarle saludos a Selena y a Rosana, muchas gracias por apoyar este canal, se les estima y se les quiere mucho. Y también no sé si andará por ahí Itálita, que ya tiene tiempo que no te leo, amiga, espero que estés bien, espero que andes de vacaciones y si no, repórtate porque ya me estás inquietando. Y bueno, amigas, ahora sí vamos a empezar con el tema, ay, en serio, ya no quiero hablar de este personaje, pero pues no me queda de otra más que volver a hablar. Estuve viendo dos videos del canal de Carlos, el primero lo tituló como, ¿por qué no le pagué? Obviamente al papá del niño Damián y a chicos sí, entonces él pone de pretexto que en esta temporada hay muchos trabajos y que no hay gente que quiera trabajar. Pero, Carlos, no nos engañes, ya estamos bastante grandes. Fíjate que me acordé cuando estabas haciendo la casa de Cata, pues aparte de contratar a Don Chico y a Margarito, al final también contrataste al esposo de Cata para trabajar en su proyecto. Cuando empezaron la construcción de la casa de Marta, que tuvieron que aplanar casi medio cerro, también estuviste pagando a Margarito para que trabajara en su propio proyecto. Y bueno, pues proyecto que hay en el Rosario, pues proyecto que contratas a Don Chico, por lo cual está bien, ¿verdad? Pero aquí lo que llama la atención es que les pagues a esa familia por trabajar en su propia casa. Y bueno, pues aquí pongo unas fotos, unas tomas de pantalla donde tú le estás pagando dos semanas de sueldo en sus respectivos sobres, pues para que no se vea la cantidad que les pagas. Pero no es la primera vez que haces eso. A Milton también le pagaste para trabajar en su propio proyecto. Y bueno, yo pensando digo, al padre de Damián, él hizo el pozo, él ya hizo su, ¿cómo se llama? Su fosa séptica. Y él no ha recibido nada de renumeración por ese trabajo, ni él ha pedido, porque sabe que es para su beneficio, porque está trabajando en su casa. Entonces, pues yo pienso, si a mí me van a beneficiar con algo, lo mínimo que puedo hacer, si lo sé hacer, es poner trabajo, ¿verdad? Para que, pues quede mejor, para que sea más rápido y para economizar. Pero aquí, pues no sé qué preferencia tengas con esta familia, que en un principio yo también era de las personas que decía, y la casa de Don Chico, ¿para cuándo, para cuándo? Pero, no es que sea mala onda, Carlos, pero quiero darte un consejo nuevamente. ¿Será que tengo muchos consejos que dar por todo lo que ya he vivido? Pero, ya no les pongas a llorar, fíjate que yo creo que tanto llorar de este señor, y tanto, tanto mencionar a Dios, exageradamente, que termina molestando. Porque, si de repente en la plática se da y dices, gracias a Dios está bien, pero él siempre, siempre que habla y llora, se pasa cinco, diez minutos hablando de Dios. Y creo que Dios no es juguete de nadie. Una cosa, ustedes van a decir, tú también hablas de Dios. Yo no hablo de Dios, yo me encomiendo con él, y encomiendo a mi familia. Y lo hago todos los días, porque todos los días lo tenemos que hacer, pero no tenemos que estarlo sacando a cada momento y por cualquier cosa. También yo siento que aquí lo que ha perjudicado a este señor es la conducta de sus hijos, y desafortunadamente, ver la falta de carácter que él tiene. Porque, pues, los hijos somos como nos educan los padres. Si nuestros padres no nos ponen límites ni reglas, pues estamos perdidos. Y ahí se ve que la autoridad de Don Chico, pues, es muy poca. A lo mejor porque así es su carácter. A lo mejor porque tuvo muchos errores en su juventud y se siente culpable. No lo sé. El caso es que ahí se nota y se ve la preferencia que el dueño del canal tiene por estos pseudos necesitados. Porque ya no sé si de veras son necesitados o no. Su hija Lucila ha comentado que sus cuñadas mienten cuando llegan los del canal y dicen que no tienen nada que comer. Porque sí tienen que comer. En realidad, yo ya no sé qué pensar por este, pues, por esta preferencia hacia esta familia. Por otro lado, también vi otro video que creo que molestó mucho a la gente, donde dices que se acabó el dinero, Carlos. O sea, a ver, tú contratas a Don Chico para que empareje su propio terreno y limpie y quite ese basurero que tenía al frente. A él le ayudan sus hijos. Sus hijos no están cobrando, ¿o sí? A la única persona que he visto ahí que no pertenece a la familia, pues, es a, ay, este señor, ay, cómo se llama, el señor que te ayuda a construir. De ahí en fuera, yo no he visto a otra persona más trabajando en el proyecto de Don Chico que no sea su familia. Y por algunos momentos a los integrantes del canal. No sé si dices que esos 15 mil que sales de mano de obra, está incluido el sueldo de tus ayudantes, de los elementos del canal, de los hijos de Don Chico, o a quién es a quien se le va a pagar tanto dinero. También hay algo, Carlos, que me hace mucho ruido y que no entiendo. El por qué siempre te pasa lo mismo, comienzas una casa y se te acaba el dinero, y siempre se te acaba el dinero, y siempre se te acaba el dinero. Tú decías que tenías una coqueta cantidad que, si no mal recuerdo, pasaban de los 20 mil que sales. Ahí ya no se compró terreno. No, la mano de obra, pues le está poniendo Don Chico, al cual le pagas, pero cuánto le puedes pagar, máximo 100 quetzales diarios, 700 quetzales a la semana. Bueno, pongámosle mil. A sus hijos, de Don Chico, acaso les pagas, porque es a los que yo he visto trabajar, y a sus nietos. Yo ahí, a la única persona ajena, a ese lugar que he visto, es a Marlon, y a un ayudante. Y por lo que han hecho, ya van a cobrar 15 mil quetzales. Los blogs, se supone que tú los donaste, junto con el hierro. Y si estabas hablando de más de 20 mil quetzales, ¿en qué se acabó ese dinero? ¿En bultos de cemento y en arena? No sé, pero tus cuentas como que no son muy claras. Y fíjate que no nada más eso me parece a mí. Tal parece que tú no lees los comentarios. No sé si pongas a alguien a leer los comentarios. Que te dejan, siempre es importante leer comentarios. Bueno, por lo menos eso pienso yo. Porque los comentarios son el termómetro. Para ver qué está pasando. Y mira, te voy a leer precisamente los comentarios que te dejan. En los videos. Aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué no le pagué al padre de Damián y a don Chico sí? Y te ponen, yo no voy a dar los nombres de las personas que escriben estos comentarios por respeto. Dice, Wilfredo, el padre de Damián es un hombre muy trabajador y responsable. Hizo su propio pozo y su fosa séptica. Suscriptores de buen corazón, pongan un granito de arena en el proyecto de Damiáncito. Este comentario tiene 13 respuestas más. Eso es responsabilidad de él que está joven. Hacer su casa. Ya que terreno no compró, se lo dieron de herencia. Algo más que se le ofrezca. Y bueno, aquí una persona muy agresiva. El papá de Damián también hace su casa, pero tiene una gran responsabilidad con su hijo enfermo que lo lleva a sus terapias y no debe de faltar porque si no le quitarían la ayuda de su niño. Y la humedad les hace mucho daño de su asma. Siempre se debería ayudar al más necesitado. Mi humilde opinión. Chico le da más vistas por eso que le pagan. Y Damián no da vistas. Charly, tú dices que el papá de Damián hizo las cosas porque es para ellos. Igual es el proyecto de la casa. Es para Don Chico. No está trabajando para otra persona. Es para que vivan con el medio ejército que tiene. Y disculpa, pero no sabes ni explicar. Era tan simple decir, yo le pago de mi dinero porque ellos me dan a ganar mucho dinero. Porque son un ejército de problemáticos y sinvergüenzas. Chismosos y punto. Como es tu dinero, Charly, puedes hacer lo que se te dé la gana. Es su terreno. Lo tiene que hacer, es su obligación. No porque tenga un hijo enfermo, quiere decir. Bueno, aquí están hablando en contra del papá de Damiáncito. Un chico ya cansó con tanta lloradera. Y luego, si no trabaja en otro lugar, lo justo es que trabaja en su casa. Mi papá lo hizo y nadie le pagó. Era para nuestra casa y todos ayudamos. Pero los hijos de don chico quieren pago también por ayudarle a su papá. Son hijos sinvergüenzas. Porque ahí viene el malentendido, Carlos. Si estás hablando de que se van a pagar 15 mil quetzales de mano de obra y pues no hemos visto más que a esta persona que otra vez se me volvió a olvidar su nombre. Disculpe, señor. No es grosería. Es mi mala cabeza. Y a los hijos de don chico, ¿a quién le vas a pagar tanto dinero? Pero es el albañil más rico del jabalí porque cobra unas cantidades enormes. Como que ya debes de buscar a otra persona. Otro comentario que dice, Charlie, enfócate a Damiancito que es un niño especial. ¿Es cierto? Una persona aquí que dice, por lo mismo la bendición para el papá de Damian será más grande. Por la injusticia es lo mismo. Cada uno trabaja por su proyecto. Si el trabajo era más donde don chico, él mismo tenía ese lugar lleno de basura. Y es verdad. Es increíble cómo se abocan más a ayudar a estas personas que están sanas y pueden esperar un poco más. Don chico, con todo respeto, usted está joven. Mi papá se hizo cargo de mí desde los 68. Cuando se casó con mi mamá, yo tenía dos añitos y me dio todo. Escuela, techo, comida, salud. Y siempre estuve en mis festivales, en la escuela, con el campo, trabajando día a día. Soy orgullosa de decir que él es mi papá, aunque no llevo su ADN. Gracias a él yo no supe lo que es que te falte una figura pateta. Digas lo que digas, Charlie. Nos damos cuenta que le pagas a don chico porque para bien o para mal. Esta familia en medio de tanta suciedad generan más vistas que otros y a ti te conviene. Bueno, esos son algunos de los comentarios que dejan en este video. Porque los que dejan en el video que dice, ya no hay dinero para la casa de don chico. Dice, ¿para qué comenzar algo y luego estar diciendo que ya no hay dinero? ¿A poco ya se terminó todo lo que habías juntado? Para que veas que no soy la única, ¿eh, Carlos? Porque luego dicen que yo soy la que quiero ver tu canal destruido. Y bueno, y no, 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 nada, nada de eso es cierto. Yo lo único que quiero es que te des cuenta que tus seguidores ya se están cansando. Dice, estoy de acuerdo con muchos suscriptores que los hijos ya tienen casa, que colaboren con su papá. O sea, la hija con todo lo que le mandaron para trabajar, ¿por qué no trabaja para que mantenga a sus hijos? Ya no porque tuviera dinero, apoyaba a esa mala madre todavía embarazada. O sea, que también ya les está molestando tanta ayuda a Lucía. En una construcción lo más caro es la mano de obra, pero este señor tiene una ventaja, tiene un ejército de hijos que trabajen. Todos y así avanzan mucho. Dios toque corazones y se termine la casita de Damián. Vuelven a pedir ayuda para Damián. ¿Cómo va a haber dinero si les quieren hacer una mansión? Si solo les hicieran un cuarto grande y un porche para que, no sé, para, pero no se van a lo grande, pero no se van a lo grande. Don Chico tiene hijos que no pagan renta y trabajan. ¿Cómo es que nunca tienen ni para comer? Ayudar a sus padres, muy caro. Charly, ya que eres muy bondadoso con esta familia, paga tú lo que falta. Manda a trabajar a todos los hijos y nueras del Don Chico, que ayuden ellos con dinero para que terminen la casa. Esta gente, o en todo caso, pon tú, Charly, de tu bolsillo para que se las terminen, si son tu familia favorita. Pues dilaten más tiempo, tiene cuatro hijos que pueden bien trabajar ratos en las tardes y domingo. Y que Don Chico se da su pago. Creo que es demasiado seguir pidiendo a los suscriptores, habiendo tanto hombre en esa familia, que hagan algo. Pues creo que con esos poquitos comentarios, creo que ya son demasiados, Carlos, para que te des cuenta que no soy la única que tiene dudas y que piensa así. Que es mucho favoritismo para esa familia, de personas malagradecidas, que hemos visto como tú mismo, tus mismos colaboradores nos han dicho que venden las ayudas, que venden las despensas, que son sucios, que no hacen el mínimo esfuerzo para progresar. Y las personas que realmente valen la pena, por ellos no te preocupas, como había yo dicho, el caso de Cruz Maricela, a donde ya se le compró terreno y se le va a empezar a construir casa, porque ya están mandando dinero. Esa señora, que por gusto propio, se hizo de cuatro bendiciones, habiendo niños enfermos, que ellos no hicieron nada para ganarse esas enfermedades. Pero en fin, mis queridos amigos y amigas, yo me voy a descansar, espero leer sus comentarios, esta es mi opinión, espero escuchar la suya, porque yo sé que ustedes también se dan cuenta de la realidad y de lo que está pasando, y que no se dejan engañar. Y bueno, pues por mi parte, pobre don chico, verdad, pero pues yo no pienso mandar un peso, y mucho menos después de ver la clase de hijos que él ha educado. Les mando un beso, y las veo en el próximo video. Adiós.